Música Amor y yo, tu rostro querido, no sabe guardar, secretos de amor, que amé y yo, que estoy en la gloria de tu intimidad. No se falta decir que me quieres, no me vuelvas loco con esta verdad. Amor, no lo dimas, no me hagas que llore de felicidad. Música 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 Música